¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pásenlo a la barrigo y si tú eres todo por aquí, bienvenido también a este canal. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a hacer a la princesa Chofi, así le dicen las niñas, la princesa Sofía. Esta idea es para regalar en una fiesta de cumpleaños, para hacer centro de mesa o para lo que tú quieras. Así que espero que este día te guste. Es una princesa Sofía hecha de gelatina, de tres leches y también rellena de fruta. Así que espero que te guste esta idea y vámonos con los ingredientes y el paso a paso. ¡Vamos! Los ingredientes a necesitar son... La figura de una princesa Sofía. Yo compré una bolsita para regalo de esas que son de cartoncito resistente. Recorté a la princesa hasta la parte de su cinturita y le puse en la parte de atrás, le pegué un palillo que tenga puntita. Tú puedes comprar uno que sea un poquito más delgado. También vamos a utilizar 250 mililitros de media crema, crema de leche, equivalente a una taza. Una lata de leche condensada de 397 gramos, equivalente a una taza, puede suplirlo por azúcar normal. Una lata de leche evaporada de 360 gramos, equivalente igual a una taza, puede suplirlo por leche normal. 700 mililitros de leche de vaca, grenetina, gelatina sin sabor o colapis, utilizaremos 35 gramos o 5 cucharadas soperas. Opcional, crema para batir, crema batida o chantilly. Opcional también, perlitas de sabores, en este caso voy a utilizar azul. Un colorante de gel o líquido en color moradito. Una gelatina de uva para preparar en agua, aquí hay dos pero solamente utilizaremos una. Nos apoyaremos de un molde más o menos como este en forma de reilete, sea de plástico o de aluminio o el que tú puedas encontrar. Para el relleno vamos a ocupar cualquier fruta, en este caso yo tenía fresitas, las corté en cuadritos, pero tú puedes utilizar cualquier fruta o bien cuadritos de gelatinas, también puedes ponerle eso. Ahora vámonos con la preparación. A la leche, a los 700 mililitros de leche vamos a colocarle las otras tres leches, que es la leche evaporada, la leche condensada, la media crema y vamos a diluir perfectamente. También se vale licuarse. Y vamos a colocarle poco a poquito el colorante morado hasta tener el color deseado. Ahora vamos a hidratar nuestra grenetina, gelatina sin sabor o con lápiz. Utilizaremos unas 10 a 15 cucharadas soperas de agua bien fría, vamos a integrar perfectamente. Y vamos a dejar reposar de 3 a 5 minutos a que tenga una consistencia espesa. Y una vez que tengamos esa consistencia la vamos a poder llevar a base de baño maría en la estufa o en el horno de microondas por 30 segundos aproximadamente, que nos quede una consistencia líquida muy semejante a la miel. Ahora le vamos a colocar la grenetina líquida a todas las tres leches que tenemos preparadas y vamos a integrarlo perfectamente. Si tú quieres, puedes licuarlo también. Por otro lado vamos a engrasar nuestro molde con un poquito de aceite o mantequilla o aceite en aerosol y vamos a ir colocando de la mezcla. No vamos a llenarlo, lo vamos a colocar un poquito arriba de la mitad porque queremos hacer 3 capas. Lo llevamos al refrigerador a que se licuaje por unos 20 minutos aproximadamente y en 700 mililitros de agua hirviendo vamos a preparar la gelatina de agua para que tenga una mejor consistencia. Dejamos enfriar a temperatura ambiente. Esto es bien importante para que no vaya a derretir la otra capa que ya se está semi cuajando en el refri. Muy bien, sacamos la primera capa. Tiene que estar en esta consistencia como si fuera una consistencia como la clara de huevo y ahí es donde vamos a rellenarlo de la fruta de tu preferencia o de las gelatinas en cuadritos o de lo que tú quieras o puedes omitir este paso si no quieres rellenarlo. Y vamos a cubrirlo de la gelatina de leche un poquito y llevamos nuevamente a semi cuajar. Una vez que está bien semi cuajado, con mucho cuidado vamos a colocarle la gelatina de agua. Tiene que estar fría a temperatura ambiente. Y llevamos a semi cuajar. Una vez que está semi cuajado, pues en la parte de arriba vamos a cubrirlo de la gelatina de leche totalmente y ya sería nuestra última capa. Llevamos a cuajar por unas 2 a 4 horas hasta que quede una gelatina bien firme y después vamos a sacar y desmontar. Nos vamos a apoyar de nuestros deditos y listo, mira que fácil sale. Y vamos a poder insertar nuestra princesa Sofía y prácticamente así quedaría. Aquí estoy utilizando crema para batir y la duya es redondita, con poquilla muy chiquita. La verdad ignoro el número. Y arriba le estoy colocando las perlitas que compré. Pero esto es opcional, tú puedes hacerlo mucho más bonito y ahí le estoy colocando más crema para batir alrededor de su vestido y le estoy poniendo chispitas de colores. Pero esto es opcional, solamente te estoy dando una idea de cómo hacerlo. Esperando que a ti te quede mucho más bonito que el que te estoy mostrando aquí. Amigos, espero que te haya gustado esta idea. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en las tres. Y también quiero comentarte que he creado un grupo de Facebook cerrado que se llama Amantes de Gelatinas y Pastelitos para que ahí compartamos lo que hagamos del canal y lo que tú hagas de postrecitos y demás. Ahí entre todos vamos a ir aprendiendo. La verdad que quiero crear una bonita comunidad y espero que tú estés dentro de esa comunidad. Quiero mandar muchos saludos para mis amigos Las Candys. Ellos tienen un canal y puedes ir a verlo. Andri Moreno López, Elena Castellanos, Luis Cepeda, Ana Barrera, Dana Ramírez y para Laura Romero Méndez. Muchísimos besos y a todos amigos, gracias por ver mis videos. Muchísimas gracias. Es algo de verdad que valoro muchísimo el que dejes tus comentarios, tu me gusta, el que lo compartas. Muchísimas gracias por todo. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en un siguiente video.